La Secretaría de la Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila llevó a cabo esta cuarta edición del 5K, Yo por la Inclusión. Así se titula esta carrera que promueve la igualdad y previene la discriminación. Más de 500 participantes se reunieron en el Boulevard Venustiano Carranza, aquí en la ciudad de Saltillo. Javier Díaz González, titular de la dependencia, destacó que el compromiso con la causa de la igualdad y la no discriminación resalta que Coahuila se esfuerza por ser un estado donde todas las personas puedan vivir una vida plena, sin importar así sus diferencias. El recorrido de 5 kilómetros abarcó varias calles de Saltillo y contó con 6 puntos de hidratación para los participantes. Al finalizar esta carrera, los corredores recibieron medallas de reconocimiento y, por supuesto, kits de recuperación. Esta edición del 5K, Yo por la Inclusión, reunió a familias y amigos saltillenses en una actividad física llena de energía, de alegría, compañerismo y, por supuesto, solidaridad. Gracias. Gracias.